Y en la nueva era de la gandurria Alex, Javier, Guido, Oti, Alfredo, Flavio y Santiago ¡Iñari! Desde el Cusco Internacional La mujer de mi vida hoy se está casando Estoy dispuesta a todo, no lo permitiré No me voy de la iglesia, no me voy sin ti Aunque todos se opongan, nunca te dejaré Tú me quieres, tú me amas, no te cases amor Por caprichosa, por orgullosa, tú te estás casando No, no, no te cases Tú a él no lo quieres, no, no, no te cases Tú a él no lo amas No te cases amor, porque tú no lo amas No te cases por interés Que se te conmigo Por amor ¡Vuelve! ¡Vuelve! La mujer de mi vida hoy se está casando La mujer de mi vida hoy se está casando La mujer de mi vida hoy se está casando La mujer de mi vida hoy se está casando La mujer de mi vida hoy se está casando La mujer de mi vida hoy se está casando No me voy sin ti No, no, no te cases Tú a él no lo amas No, no, no te cases Tú a él no lo quieres No, no, no te cases Tú a él no lo vas a amar Y seguimos recorriendo todo el Perú Con producciones Amor Amor Raúl Arquínico Y señora Justina Guayó ¡Epa! 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 ¡Epa!